Si existe el viento, existe el mundo, si existo, existes tú Si existen mares y amores grandes, en lo profundo estás Si me caigo, me levantas, si me enredo, me desacentas Si me caigo, me desacentas Yo me culo, con tu alivio, me desacentas Con tus ojos abriste la noche, destellas de cielo y de mar Si tengo tanto, y doy tan poca en tu mano, me desacentas Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desacentas Si me enredo, me desacentas Yo me culo, con tu alivio Si existen mares, si existen mares, en lo profundo estás Si existen mares, si existen mares, con mi rede. Dime qué es lo que me levanta 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 Dime qué es lo que me levanta